hola hola a todas mis chicas empoderadas decididas encaminadas y fortalecidas y bueno estamos haciendo unos videitos de flores por eso me ven con la misma ropa porque ustedes saben que hay que aprovechar el tiempo así que les voy a estar enseñando este arreglo que es algo súper diferente es un poquito más elaborado pero yo no dudo de sus talentos y yo sé que ustedes son unas chicas espectaculares y lo vamos a poder hacer vamos a utilizar esta base esta base yo la compré en hobby lobby costaba 5 99 la base estaba en 50 por ciento así que yo siempre aprovecho compro una que otra las tengo guardadas para cuando voy a hacerles estas cositas porque ustedes saben yo darles todo mi amor y mi cariño voy a decorar primeramente que nada la base la base está muy plain tenemos que darle un poquito de amor así que vamos a buscar una cinta y vamos a hacer algo espectacular tengo esta cinta espectacular una cinta finita pero lo que voy a hacer es darle un detallito aquí aquí en esta parte de aquí para tú sabes que no se me vea sencillo los corazones están al revés sea la madre julio cruz los corazones están al revés espérate ahí vamos entonces mira ya la base desde tres y pico se va viendo mira en el 10 pesos 10 pesos con la base si también porque es que tenemos que mirar tenemos que aprender mis amores tenemos que que hacer de todo un poco tenemos que arreglarnos unos chavitos porque la cosa está mala y uno quiere regalar a todo el mundo y cuando viene a ver termina mira quebrado recuerden la terminación siempre va sobre la cinta las al otro pedazo que ya habíamos cortado bien pegadito al ras miren ya hay ve esa base cita pero eso no es todo porque ustedes saben que yo me pongo creativo rápido chequeate lo que voy a hacer con esta base como ustedes saben que a mí me encanta el bling bling yo dije espérate yo no voy a dejar esta base así sencilla si a usted le gusta dejarla así sencilla amén a mí no a mí me gusta el brillo a mí me gusta me encanta y yo lo que acabo de sacarle aquí una división yo lo que voy a hacer es que en estas peces estas piezas si usted tiene esta piezas esta cosa esta base aquí en estos cositos le voy a poner unos cristalitos es para que se vea bonito para que se vea lindo tú sabes para que no se vea así tan vacío porque a mí me gusta que esto se vea mira empoderado decidido encaminado y fortalecido que siempre tenga brillo que nos que nos identifique el brillo que nos identifique porque nosotros brillamos solo brillamos solos ahí va mire mire qué mono las voy a terminar de poner y les empieza a montar el arreglito bueno mis amores ya terminamos mira de diseñar esta base se me cayó un cristal o fue cosa mía mira si se cayó un cristal ya no se lo pego ahora vamos a poner el pedazo de foam ok vamos a poner el pedazo de foam en este caso vamos a utilizar un palito de madera este palito de madera lo vamos a poner ni tan para atrás ni tan para el frente porque porque vamos a poner una bola de foam arriba para hacer un arreglo en flores estas flores van a ser de verdad pero hay una parte muy importante a esto tenemos que hacerle algo para que no se nos baje nuestra bola de foam voy ahora a buscar de los mismos palos de las rosas de los mismos palitos de las rosas voy a pero no puede ser que yo estoy picando y se me va por el trabajo voy a coger tres cantitos tres cantitos aquí estamos tres cantitos y yo lo que voy a hacer es que yo los voy a poner aquí así ok esto me va a ayudar a darme soporte yo lo voy a hacer con un siftis porque se me hace ustedes saben que a mí se me hace mucho más fácil con los siftis voy a buscar por aquí yo tengo de los chiquititos pero por mis manos y cuando estoy bregando con videos se me cayó allá abajo se me hace más difícil utilizar los pequeños porque las manos a mí no me cierran bien entonces pues es como que un poquito trabajoso por decirlo así es un poquito trabajoso usted pone estos palitos con la calma de cristo no importa el color de el siftis yo vuelvo y amarro porque me gusta como que reforzar a mí obviamente se me hace bien difícil porque mis manos están lastimaditas o sea aunque ustedes no lo crean estas manos están mira bien bien chavaditas bien chavaditas ya tengo esto aquí entonces ahí es que entonces yo voy a poner mi bola ok voy a bajar esto un poquito aquí y entonces aquí es donde yo voy a poner mi bola ok así es que va a comenzar nuestro reloj esto tú no te preocupes porque esto no se va a ver cuando le pongamos las flores verdad vamos a poner la parte de abajo del musgo esta bola yo la fui haciendo con el mismo font es un poquito difícil enseñárselos porque no tengo ahora mismo quien me grabe que como lo hice pero usted va creando la bola poco a poco para que vaya tomando la forma no tiene que ser realmente una bola no tiene que ser pareja lo importante es que tenga como que la ilusión después de ahí usted rompe a crear nuestra amiga va a ser esta se me está mirando la voy a abrir un poquito para acá porque esto ella me está no sé cuál es el frente este ahí es que la había hecho el roto y no la había puesto agua ok voy a poner esta bolsa ziploc porque voy a poner esta bolsa ziploc porque en uno de los lados aunque voy a utilizar flores también voy a poner chocolates entonces pues no voy a poner un doble font o sea que voy a poner aquí un pedazo de plástico cualquier plástico que usted tenga en su casa en este caso yo estoy utilizando una bolsita de sándwich si ella se quiere quedar ahí verdad porque está como que molesta que ella no se quiere quedar ahí quédate ahí mi amor si mi vida ay ya no se quiere quedar ahí tranquila que yo gracias al señor siempre tengo la solución y como yo tengo mis grapitas yo le pongo estas grapitas si usted no las tiene y a usted le gusta hacer floristería usted tiene que mira tener por lo menos un par de estas grapitas porque me ayuda me ayuda ok ya tengo esto voy a utilizar musgo voy a utilizar musgo vamos a ver si lo puedo abrir voy a utilizar este musgo este musgo lo que me va a ayudar es a crear ese ese es algo de como de jardín así bien hermoso pues ustedes saben que a mí me encanta toda esta cosa y yo voy a hacerles a ustedes lo mejor de lo mejor en la parte de abajo solamente vamos a estar trabajando estas rosas que son pequeñas una rosa mini vamos a trabajar estas rositas mini ok voy a estar poniéndolas a la parte de abajo me encanta el juego del musgo porque el juego del musgo te da como que como que esa impresión a naturaleza y definitivamente que me fascina a mí me encanta muchas veces muchas veces muchas veces el musgo déjame picarle un poquito más que ya se ponen problemáticas estas flores son como el tallo es tan pequeñito tan finito son medias problemáticas que quitarle las hojitas ahí yo voy estoy rellenando toda esa área la otra parte la voy a hacer en chocolate ferrero ok la otra parte la voy a hacer en chocolate ferrero usted le puede poner lo que usted quiera yo en este caso le voy a poner chocolates ferrero por aquí yo tengo más de picadita déjame sacarlas déjame usar estas porque ellas cuando uno las quiere sacar ellas no quieren salir y yo no tengo ningún problema porque ustedes saben que yo no voy a coger lucha con una flor creo que estamos terminando voy a terminar de rellenar la parte de abajo con estas rosas enanas voy a añadirle unas que tengo blancas que ya mismo se las voy a traer para que ustedes las vean y me de un toque diferente ustedes dirán este muchacho tiene una floristería y no pero fue que me fui de compra de flores tengo estas astromelias que también las voy a estar utilizando ellas son un poquito más delicaditas así que voy a estar acomodándolas por aquí ellas preferiblemente deberían estar en agua puesta pero como yo este arreglo le quiero añadir un poco de ellas porque es que me fascina el juego de colores que ellas tienen porque parecen hasta un tipo de orquídea y yo muero con las orquídeas ok a mi me fascinan las orquídeas miren que lindo se va viendo la parte de abajo me fascina esto es un arreglo que usted lo puede hacer como les explique con una base de 5.99 ok muy importante que vea que mira una base de 5.99 ahora vamos a crear la base donde vamos a estar poniendo los ferreros que al igual va a ser musgo para que no perdamos que no se vea diferente voy a echarle pega a todo ese plástico que tengo ahí ven le eché pega por aquí y entonces voy a poner el musgo aquí para que me tape todo el plástico sin quemarse los dedos por favor que ustedes saben que yo tengo un bachillerato en quemarme los dedos ya tengo esa pieza ahí estoy enamorado esto se ve espectacular entonces tengo por aquí si me abren ¿verdad? tengo por aquí mis chocolates ferreros yo lo que hago es que les pongo un punto de pega siempre hay que ponerle pega a la parte de abajo porque yo no sé por qué razón ellos se despegan pero nada adiós se me perdieron no hay problema que no cunde el pánico ni pan del cúnico yo les pongo un poquito aquí lo aguanto que se me quede pegadito miren miren aproximadamente vamos a utilizar seis ferreros ok vamos a utilizar seis ferreros este como que se me es que yo no sé por qué se despegan Dios mío déjenme poner una pegita por aquí ya vieron voy a rellenar esta parte de ferreros voy a recargar la pistola de pega que se me llenó se me acabó la pega y les muestro cómo terminamos la parte de abajo mis amores ya tengo los ferreros pero ahora voy a poner este hermoso peluche aquí en nuestra base cómo lo voy a amarrar como siempre les digo utilizo un cipis por debajo voy a ponerlo amarradito lo que creo entonces es que voy a utilizar la mano de él pero como voy a utilizar la mano de este chico voy a ponerle un pedazo de cinta de la misma que estuve utilizando a la parte de arriba a la parte de la base a la parte de la base voy a añadirle esto debí haberlo hecho antes de haber preparado el arreglo pero no pensé en ponerle cinta hasta ahora que se me surgió la idea de ponerle el peluche porque ustedes saben que a mí me encanta que todo se vea espectacular le voy añadiendo la cinta ahí estamos y al final yo lo que voy a hacer es que pico aquí y al final con una drapita voy a pinchar mi cinta ok para que no se me vaya a despegar ahí está ya yo la tengo pegada entonces ahora voy a ponerle el peluche con el cintis bueno si me deja ponérselo ¿verdad? porque está si me deja ponérselo vamos a ver ahí estamos los cintis siempre van a ser tu mejor amigo al momento de crear un arreglo te va a ayudar a darle firmeza eso es yo les digo una cosa es lo mejor para mí siempre para los árboles para todo yo utilizo los cintis me encantan ahora vamos a la parte de arriba para darle un poquito de follaje yo quiero utilizar un poco de las mismas hojas de las rosas ok voy a utilizar un poquito de las mismas hojas de las rosas para que no se me vea tampoco tan pelado tú sabes no quiero que se me vea tan tan rosado quiero que tenga verde o sea quiero que tenga verde así que usted reutilice todas las hojas que pueda usted reutilice todas las hojas que pueda yo tengo por aquí una estoy buscando claro está que tampoco sea demasiado entonces ahora voy a utilizar las rosas siempre les recuerdo que hay que picar las rosas bien sesgadas vamos montando todas las rosas en el arreglo voy a poner una ahí vamos voy montando vamos a irnos del frente primero hago una cruz ahí está luego de hacer mi cruz entonces continúo continúo una en el medio y vamos a seguir rellenando ok voy a utilizar este color de rosa y rosas color blancas además obvio que voy a utilizar parte de las rosas que tengo de pequeñitas como las que puse abajo para que verdad combine y se vea bonito entonces vamos rellenando nuestro arreglo ay estoy enamorado se ve espectacular voy a hacer la bola y les muestro el resultado final bueno mis amores y aquí les dejo mirar el resultado final de este hermoso arreglo que lo puedes crear tú en tu casa así que espero que lo hayas disfrutado te mando un besote